¡Suscríbete! 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 ¡Caballeros! ¡Viva el Cristo de la buena muerte! ¡Viva! ¡Viva nuestro Cristo! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Son los gastadores de la legión. ¡Gracias! ¡Hola ahí! ¡Logastaka! ¡Gracias! 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 ¡El porra! ¡Ahí está el porra! Ahí con la morra 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 Soy un novio de la muerte Ahí con la morra Ahí con la morra Ahí con la morra Y yo con la morra Soy un novio de la morra Y yo con la morra Ahí con la morra